buenos días familia mira la 15 acaba de bañar tapas de cariño casi frío y buenos días familia banjo es que te ha bañado en el papi tengo aquí la ropita preparada su peine la crema del culito el body mill me lo ha dejado en el lavabo ahora lo cogeré le voy a poner este chándalo que se le está quedando ya justito así que voy a aprovechar las tijeritas para cortarle las uñas si se deja la de los piernas tiene muy muy bien y buenos días familia como bis amanecido nora mira di bonjour y las tijeritas no 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 toma la cremita a la cremita bueno familia vamos a vestirla y comenzamos nuestro día dominguito domingo domingueando familia ya está vestida peinada le corto a las uñas ha tenido que su padre distraerla porque cada vez me cuesta más corta de las uñas le corta las uñas de los pies no a las tijeras no y le corta las uñas de las manos cuando era bebé más bebé pues se dejaba ahora no quiere a ver cómo está peinado el papá que está peinado el papá mira qué guapa como apenas de tú que le había puesto su papi la vaca lola la vaca lola y qué hace la vaca la vaca lola la vaca lola tiene pies no está como dice tiene cabeza y tiene cola hoy eso no es te va a cortar tú las uñas bien se me viene los pies y como sabe que vas a los pies la tijera mi amigo sabe que eso para los pies y las manos caca vamos a desayunar nora que ya es hora hija qué haces tira un besito dale un besito a la familia pero aquí mirándome a mí besito aquí aquí nora mira mira mami oye esta sudadera súper sencilla es que me encanta la aprovecha un montón la aportizado y los pantalones por lo que veo mira ya parecen legis pero bueno tampoco vamos a ningún lado así se queda eso no que esto no que te puedes hacer pupa tono no no dame dame que te va a sacar un ojo toma la cremita si quieres sí qué si bien es cuando le limpio las orejas como se está quieta hoy le encanta yo creo que como las de cosquillitas lo que más me cuesta a la hora del baño son cuando le me toca cortar las uñitas que se las corto una vez a la semana o así crecen súper rápido las uñas familia uff y no para quita bueno vamos con el papá desayunar va ya está ya está a los buenos días de domingo buenos días hola buenos días la familia buenos días como estamos qué tal dónde vas tú no hay un domingo y va gimnasio eso fuerza de voluntad pero no sé si voy a grabar porque es verdad aprovecha a bloquear cuando dije en el directo nadie me dijo sí sí haz vídeo no sé qué y yo he dicho mira pero tú tienes que hacerlo por ti no por nadie y la gente luego ya empezará a ver contenido y tal hombre ahora puede ser grabado mientras te levantas desayunas ahora te vas al gym todo lo ves a grabado no va cargado ni nada con la basura bueno que vaya en el gym mira él va al gym y nosotros vamos a super desayunar con el bizcochito del mercadona de el bizcochito del mercadona que está súper bueno tiene toquecitos de limón y está riquísimo lo súper recomiendo ni hay que ponerle comida también mi niña bonita qué haces tú más guapa no puede ser verdad pues nada vamos a preparar pues como todos los días familia o igual que ayer todos los días lo mismo la dieta y así eso mañana que el lunes qué rico si es que está muy bueno este bizcocho parece a los dos eso que parece súper súper casero lo prometo parece que lo haya hecho yo no porque no me salen así de perfectos está pegado no pero tiene la base de esa hombre es que tiene hasta los puntitos tiene hasta los puntitos de mirar mirar una esponjosidad que estoy babeando bueno yo me hacer una cápsula ayer por fin averigüelo de las cápsulas tengo cápsulas dios recargables y las voy a intentar reutilizar donde están y más hace cuatro años me compré yo cápsulas como éstas pero que se recargan esto se me han salido de aquí ya pero ahora voy a hacer esta bueno y tengo otra caja de compré la que compré ayer en el mercado no os acordáis esta que la voy a rellenar ya porque me está peladico peladito volado 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 y todo un vestido morado 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 mora 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 y todo mía buenos días está está dando vueltas convirtiendo me queréis echar de comer el pienso dice que me lo come yo ni mojado ni espeso ni la bonita un chocolate que él pienso que para mí hoy viene sin bolsa mira menos pena la gallina la gallina la gallina la gallina la gallina La ballena Hola, no me caben esto seguro Bueno, deja esto de aquí La ballena Bueno familia Ahora sí vamos a desayunar, café con leche A Nora le he hecho un bollito de De estos de leche Con quesito de un tal Pero se lo voy a ir dando por trocitos A ver si se lo come bien así Y nada, vamos a desayunar Un poquito de bizcocho, un poquito de pan Con mermelada y lo que sea Y listo que a listo, a ver si aprovechamos el día Porque se me levanta súper tarde hoy, papá Bueno, como siempre, creo Pero bueno, y tengo que limpiar el pescado Que compré ayer, el marisco, las gambas Todas esas cosas, hacer un sofrito para paella De momento Vamos a desayunar ¿Qué está comiendo? ¿Eh? Familia Mira Mira como bebé Toma ¿Quieres? Igual no querrá ahora Toma un poquito ¿Ah, no quieres? Me meo de risa con su padre Ah, es que tiene bocayina Oye, aprendí a chuclar, vamos, en cuestión de segundos Pero no le hace mucha gracia Bueno, es que son sabores nuevos ¿No quieres? Tu madre aquí metiéndote la azucaca por la vena Es un zumito tropical Fruta, leche Bueno, fruta, leche Pero bueno Lo compré para la Adriana y para la Adame Pero lo he visto en la never Mira, mira Si no has chupado ¿No quieres? Jo, me estás dejando mal Nora, ahora que te grabo Vale, vale, vale No te lo doy, hija Pero vamos que acabas de pegar dos tragos Pues nada Dice el papa que no hagamos nada en casa Y ni sofrito de la comida Ni nada Y que nos vayamos a pasear Que cuando vengamos Ya salgan las cosas de casa Ahora Esto dice que para mí Por lo menos la tiran al suelo ¿Te lo comes? ¿Te lo vas a comer o no? Bueno, mira el suelo, eh O sea que Es que lleva ella Toda la mañana Enganchada a la teta ¿Qué va a tener hambre ahora, familia? ¿Qué va a tener hambre? Ahora pues está jugando con el pan Cometelo, cómetelo ¿Ves? Que bueno como yo ¡Cometelo! Ay, mira Con qué delicadeza lo parte A la boca, a la boca Cometelo Cometelo Los dedos no Te vas a comer todo eso Que va Lo mete a la boca Lo saca Oye Oye Mírame la mamá Mírame la mamá Porque te hace la interesante Lista Mira, se hace la interesante Eres una enterada Pero como te amo Bueno, pues esto No sé yo lo que va a hacer Está aguarreándolo No quiere comer Así que nada Luego pensaremos a ver Qué le preparo a ella Que ya le quiero ir dando Lo que comamos nosotros también Que bastante tarda Pero bueno Shua, shua Como se dice Poquito a poco Poquito a poco La voy camelando Que me lo coma yo Que ella no quiere Y zumo ¿Quieres un poquito? Que está fresquito Vale, pues nada Ya se ha acabado ¿No? De comer Esto quiere decir Que me lo coma yo Pues nada Me voy a vestir Yo me había duchado Y me he puesto pijama Pero nos vamos a ver Un paseico Ay, mirad así Ah, parece que sí No nos ha comido la mitad Que coma lo que le apetezca Venga, para adentro Para afuera Venga, ahora Al suelo Para que lo barra mi madre ¿Verdad, hija? Chicas, yo podría estar aquí Todo el día Haciendo y grabando Cada movimiento Y cada gesto De mi hija Pero no es plan, ¿no? Ya, ahora me estoy Así se ría Con la raya al lado A ver si te crece el pelo Para hacerte unos moñetes Puedo ponerte un clip O algo, hija Que no hay melena No hay melena No lo tires, ¿eh? Fijaos, muy bien Molve, reina me va Familia Hemos salido A tomar el solecito Nora ¿Qué es tu mami? ¿Qué? ¿Qué, papi? Vamos a caminar un poco Este airecito Menos mal que le bajara el abrigo No le iba a bajar el abrigo A esta familia Porque lo tenía tendido Que se lo lavé ayer Pero mira Se ha secado Menos mal, ¿eh? Porque sí que la verdad Que hace fresquito Tienes que tener mil ojos Se lo meto toda la boca ¿Veis el pantalón? Que no le queda tan pequeño Le va perfecto Mira Y las tenis estas Que se ha regalado mi hermana Mira qué bonita mami Bebé Oye Mira el pelo Cariño Se ve rubita Pelirroja, ¿no? O pelirroja Como tu hermano Buah Espera que no sea tonta Ah, la cata que más gratuito Que las pelirrojas son tontas ¿O qué? Ah, lo hice por las rubias Que le vamos a dar Empezamos bien el vlog A ver, a ver Si, intenta arreglarlo Venga, va Pido perdón Pido perdón Y nosotros sin abrigo Ah, tú sí que te has cogido abrigo Hombre, ese equipo en la playa Ya, pero tú debajo de esto ¿Qué llevas? Llevo mucha carne blanca Bueno, aparte de carne blanca O mío, ¿qué llevas? Yo es que llevo uno Debajo de esta llevo una negra ¿Eh? De esas polares Sí, llevo una Pero eso es de tirantes Sí Ah Vale, pero es que yo no llevo Yo ya voy a abrigar por debajo O sea que Por la playa sí hace aire Pero caminando no Entramos en calor rápido, ¿eh? Haces, a ver No hace ni calor ni frío No, se está bien Ahí tiene muy bien abrigado Sí, se está bien Bueno, pues nada Vámonos a echar a andar Ale Ale, 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 ale Buenas, familia Estamos ya Caminando Pero llevamos rato Lo que no he grabado nada Porque como ya sabéis Más o menos el recorrido Que hacemos Digo, no voy a repetir siempre lo mismo Ahora vamos Ya estamos llegando Bueno, ya estamos en el puerto Y aquí hay un espigón así de cemento Y vamos a hacer el recorrido Y nada Nora sigue despierta La hemos cogido un poquito en brazos Ha ido un poquito caminando Un ratito de cada Porque pesa Que no Y nada Hoy se nota que es domingo Porque hay mucha afluencia de gente La verdad está súper lleno Por eso no he grabado mucho Y nada Pero quería mostrar Que estamos aquí Que estamos en la playita Y estamos de paseo Y caminando Que me va súper bien Para las rodillas Ya os comenté Familia Que me duele muchísimo la rodilla Hasta el punto de que Mañana voy a llamar a mi doctora Y que me manden al traumatólogo O radiografía O lo que sea Porque me duele las dos Pero hay una que me duele más que otra Eso Ya sé lo que es más o menos Pero bueno No cuesta nada revisarlo otra vez Y nada familia Mirad que maravilla Mirad el mar Estamos aquí El papi está ahí con la Nora Hablando Esos cositas con ella Y nada Aquí respirando Bueno que respirando aire puro Familia Si vamos con la mascarilla Vamos a intentar A ver si más adelante No hay tanta gente Y me la puedo bajar un poquito Para de vez en cuando Ir inhalando aire fresco Y renovando el aire Familia Mirad Nos aproximamos ya Nos adentramos Por el espigón este Que es todo de piedra Y va como No por encima del mar Pero Dejamos como que la La playa La dejamos aquí Y nosotros nos adentramos Aquí adentro Ahí está papá con Nora Y nada Voy a disfrutar un poquito Del día de hoy Hace airecito Si se va el sol Se nota el fresquete Pero bueno Con el sol Enfrente O sea encima Se está bien La verdad se agradece Mirad familia Más cerquita Hace aire la verdad Se nota ¿Eh? Sí Depende Uy la Nora Ya está rebelde ¿Qué le pasa? Quiere que la coja Me baja mascarilla Familia Ahora que no hay nadie A la vista Está el mar Así un poco revuelto También Hoy es uno de los días Que tampoco Me bañaría en él Y veis Aquí dejamos Lo que es la orilla Ya veis Como hay mucha gente Y ya nos vamos Hacia adentro Y aquí claro Aquí sopla más el aire Aquí a este lado Pues está el puerto Fijaros Y veis Hay nubecillas Que es lo que a veces De vez en cuando Haga que se cubra el sol Y bueno Y todo esto Es la zona del puerto Que hay bares Y restaurantes No mucho la verdad Porque está muy Muy muerto Esto está muy apagado No tiene mucha vida La verdad Este puerto Pero bueno Por lo menos Para pasear Sí Nora Veis Ahora mismo Se está yendo el sol ¿No? Yo creo que hace mucho aire Para venir por aquí Papá Pero no hace frío No sé Pero no mucho aire Esto para la nena Si damos la vuelta No es que hay mucho aire Normalmente aquí No hace este aire ¿Quieres seguir O damos la vuelta? Es que la intención Era esto y esto Pero es que hace muchísimo Muchísimo aire Y el aire fresquito Y lo último Que quiero Que se constipe mi nora De verdad Que no es un aire Que digas Caliente ¿Sabéis? Encima el sol Va y viene Con algunas nubes Por el camino Se interviene Venga lo que quiere ella Mira lo que quiere Caminar Hola Mi princesa Mira lo que quiere decir Que no es un aire Que no es un aire Lo que quiere decir ¿Cuál es un aire? Gracias por ver el video. 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 Bueno, más o menos los ha limpiado. Como se come lo de adentro, no pasa nada. Y aquí ya los tengo preparados. Así que ahora os enseño, pero vamos, que no tiene ningún secreto, ¿eh? Que me estuvisteis preguntando en el directo y esto es lo más fácil del mundo. Así que lo vamos a dejar así, que se vaya bien. Aquí tenemos al chef Adam, que está aquí liado con la sepia. Estas son las pedazos de sepia que compré ayer. La vamos a usar a la planchita con ajo y perejil. El tomatito ya podéis visualizar que, mira, está ya a punto de caramelo. Esperando los mejillones que los voy a añadir ya mismo. De momento voy a ir preparando también una ensaladita, unos pocos de langostinos cocidos, que ayer cenamos la mitad y queda la otra mitad. Esto también lo voy a poner como picoteo. Esto lo hizo mi cuñado el viernes, que es coliflor salteada con ajito y cebolla y perejil. Y está muy, muy bueno. Así que vamos con la ensaladita, un tomatito, atún, maíz, un poquito de frutos secos, queso de cabra, que lo tengo aquí también para la ensalada. Y una ensaladita rica. Bueno, ahora ya está el tomate más o menos. Adam va a añadir los mejillones. Muy bien. Ahora vamos a mezclar bien con un cucharón, una pala o lo que utilicéis. Ponemos todo, que se mezcle bien el tomate, de abajo a arriba, de arriba a abajo. Y ya ponemos, ya los mejillones pues se hacen automáticamente solos, así al vapor. Ellos mismos van soltando agüita. Estos serían los que son los mejillones. Al vapor con tomate. Los famosos mejillones del directo. Vale, ahora lo cubrimos un poquito con esta misma. Y vamos a dejar que se hagan al vapor. Aquí también estoy preparando pollito con verdura, panora. Y vamos avanzando. Mirad familia, los acabo de mover. Y ya veis que están abriéndose. Y se está creando abajo un caldito impresionante. Ahora le sube un poquito el fuego. Y aquí tengo la sartén, que ya voy a echar la sepia. Y aquí el aliño de ajo y perejil y mael está fuera. Se limpieza con la terraza. Y nada, vamos a seguir. Adam está aquí también, transmitiendo en directo. Hola Adam. Transmitiendo, transmitiendo. Aquí tenemos lo que es ya la ensaladita preparada. El ya lo diré mañana. La coliflor salteada. Y las sartén estas que se me están quemando. Hola. Vamos a echar la sepia. Tenemos aquí la sepia haciéndose a la plancha con ajito y perejil. Y diréis, Mati, ¿tú no estabas haciendo una paella? ¿Tú no ibas a hacer una paella? Sí, pero si nos ha echado el tiempo encima. Adam tiene mucha hambre porque viene del gimnasio. Mirad, mirad, mirad. Y tiene ganas de comer. Entonces digo, vamos a hacer algo rápido. Sepia. Los mejillones. Que nada, ya los he apagado. Familia. Ahora los pondré en este super bowl. Que este es del Ikea. Es una maravilla. Ahora veréis la cantidad de caldito que se ha formado en el fondo. ¿Lo veis? Y ahí el Inma coge una cáscara de mejillón y se lo va comiendo como si fuera sopa. Y aquí pues está el langostino cocido, la super ensaladita. Pero creo que ya lo he enseñado esto. ¿Verdad que sí? ¿Qué? Bueno, esto ya está. Hay que bajar esas bicis, ¿no? Sí. Pero se ha quedado más o menos. A ver. Pero, ¿sabes? Yo quiero comprar... Se ha quedado más o menos. Luego las bicis hay que limpiarlas. Esas dos bicis son para tirar. Pero las voy a dejar al lado del container esta tarde porque está peta de niños y seguro que algún crío se la llevará. Es solo hacerle una puesta a punto. Las cosas que hay ahí encima... Eso también hay que hacer limpieza. Eso hay que tirarlo. Yo lo he puesto ahí mientras, pero bueno... Esto también hay que tirarlo. Sí, sí. Y la silla también está rota. Esto me gustaría comprar los soportes auténticos, no con racholas, ¿sabes? Pero bueno, sí. Pero yo tengo una cosa. Está sucio todavía. Este lado no lo he hecho. Ah, vale. Está la parte esa. Yo compraba un producto que se lo echaba, pero te tienes que alejar. Sale hasta humo. Y te deja las racholas, vamos, relucientes. Y lo quiero hacer. No sé si es con sal fumán. Me parece que es con sal fumán. Y yo quiero limpiarlas súper, súper bien. Qué lástima que, mira, las racholas ahí rotas. Estos fueron los niños. Yo cuando eras más pequeños... Uy, hace aire que hace fresco, ¿eh? Mirad, mira la ropa como se menea. Mira el aire. Así está seca ya. Son dos lavadoras que tendí ayer. Así que... Pues nada, tenemos aquí el parasol cerrado. Eso lo he comido hasta el color, el sol, el color. Y le he dicho mal que este verano, inshallah, me gustaría poner césped artificial. Sabéis que adentro tengo la mesa, la mesa de terraza y las sillas. Y me gustaría ambientarlo más para comer aquí o cenar. Ya que trabajo menos este año para aprovechar, ¿sabéis? El veranito. A ver la sepia que no se me queme. Mira, Adam, tengo aquí a mi pinche. Ay, 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 la sepia. La sepia ya está, la voy a quitar, ¿eh? Ya ha quedado un ratillema. Qué nombre. Un ratillo. Si no va a quedar dura. Un ratillo. Tengo aquí al pinche, Adam. Vamos. Venga, venga, venga. Aquí te va a manchar su de la planta. Mesa, ¿qué? Dice mesa cuatro, ¿no? Ah, una fidegua a la cuatro. Ah, una fidegua a la cuatro. Mañana, mañana haremos la paellica que teníamos pendiente para hoy. Voy a poner los mejillones aquí ya. Venga, con cuidadito. No, 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 así no, que te vas a manchar. Échalo allá. Ay, mirad el caldito que se ha creado solo con el vapor. Cuidado, no te quemes, ¿eh? A ver esto. Venga, dale. Espera. Ay, estos hombres. Ahora. Pero con las dos manos lo vuelcas todo. Pero yo lo que no quiero es que te salpicara nada, que vas de blanco. Ay, rico mejillón. Me estoy quemando, de hecho. Qué bueno, familia. Esto está súper rico. Un poquito de sal. Abundante pimentón de la vera picante. Tomatito. Y, voilà, unos mejillones. Uy, perdón, no se habían estado aquí. Unos mejillones deliciosos. No sé si es poca comida, ¿eh? Esto. Como ayer. Ya, ayer cenamos. No, ayer. No, ayer no había mejillones. Ayer había tortilla de patata. Yo ayer me quedé súper llena, ¿eh? Me quedé súper lleno. Sí, ayer no había ensalada. Ayer no había ensalada, ¿no? Esto, pues, en un platico mismamente. Espera. Un domino. Fijaros. Era una sepia enorme. Y se ha quedado en nada. Bueno, a ver, en nada no, ¿eh? Pero dice el Adán que esto se lo comería al sol. Pues lo siento, Adán, porque es para todos. Esto por aquí. Vamos a hacer espacio. Pone el mejillón. Es que no sé dónde colocan las cosas. Los mejillones. Bueno, yo qué sé. Esto como es frío lo pongo por aquí. Ah, el queso que ha quedado. Este es el queso que compré ayer, la cuña. Esto es lo último. Ya ni más nada. Familia, a vuestra salud, bisaja. Venga. Vamos a comer ya. Ah, el pan que lo tengo aquí. He cogido la costumbre del Ismael. De darle una vuelta a vuelta. Y así queda tostadito y queda bueno. Cuida que quema mucho, ¿eh? ¿Ha quedado bien o no? Quema. ¿Pero lo dejo más rato? No, no, ya está quema. Ah, lo saco. Pero no es que queme. Es que yo lo quiero cruj... Pero no está crujiente. Es que este es con congelado. Es que este es diferente, claro. Este es de Mercadona. El de la panelería queda crujiente. Este es de Mercadona y queda blando. O sea, ¿qué veo? Sí, lo recalientas y no es... No es... Pues sí, sé ni lo caliento. Vamos, ¿he gastado luz con el horno? Pues sí, lo recalientas y parece que está fresco. Bueno, no, perdona. Mira, por aquí sí. Mira. Aquí sí, ¿lo oís, familia? Así, ¿eh? Porque quizás lo tenemos que dejar más rato, ¿no? Toma, uno para ti. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Esto lo voy a dejar aquí a fuego bajito. Bueno, familia, nosotros vamos a comer. Dejamos aquí el vlog el día de hoy. Nora lo que tiene es sueñecito. Ella ya ha comido, pero tiene sueño. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Y como dice a Mati, ¡Ser felices! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.